Tengo, vamos a ver. Coincidiendo con el aniversario 57 de la nacionalización de más de un centenar de ingenios por la naciente Revolución Cubana, este viernes 13 de octubre tuvo lugar el acto provincial por el Día del Trabajador Azucarero en Camagüey. La comunidad esmeraldense de Moscú, donde hoy, a poca distancia del central Brasil, se construyen unas 160 viviendas para damnificados por el huracán Irma, constituyó el escenario de la celebración, presidida por el viceministro de la FARC y jefe de la Región Estratégica Oriental, General de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín. Ante él y los máximos dirigentes del territorio aramontino, sobresalientes y experimentados trabajadores del sector azucarero, fueron reconocidos indistintamente con la distinción Jesús Suárez Gallol y el sello Aniversario 75 de la CTC, momento de particular prominencia en el acto lo representó la entrega de las llaves de sus nuevas casas a un grupo de vecinos de la demarcación a quienes el huracán dejó sin morada. No menos emotivo fue el agasajo público hecho por el partido y el gobierno en Camagüey a la empresa azucarera gramontina, cuya labor ha resultado clave para que la localidad esmeraldense de Moscú retome poco a poco el curso de la cotidianidad con una imagen muchísimo mejor que la que tenía antes del azote de Irma. Por este de Casanova, Televisión Camagüey.